¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de Conan Gaming World y el día de hoy tenemos información bastante buena porque el día de hoy salió Bamba, jugador del mes de la Liga ON, carta bastante interesante, vamos a ver sus pros y sus contras, de momento vamos a ver sus atributos, una carta con medio 86, elevado en ataque, elevado en defensa, 4 estrellas de filigranas, 4 estrellas de pierna mala, lo hace bastante interesante, detalles, atributos, como lo comentamos anteriormente, ritmo de 93, tiros de 86, pases de 85, regate de 86, defensa 44 y físico 72, está decente, vámonos concretamente a la aceleración de 94, sprint de 93, muy bien, en tema tiros lo más importante, posición de ataque 88, perfecto, remates o definición 85, bastante bien, fuerza de tiro 89, tiros largos 84, volea 79 y penales 88, muy bien, en el tema pases, visión 90, centros 80, tiro libre 78, flojito ahí, pase corto 87, pase largo 79, y efecto 91, bastante interesante, regate 88, como general, agilidad de 89, balance de 89, reacciones de 83, regates de 89, control de balón 89, compostura 84, creo que este apartado está bastante bien, el tema defensivo lo que nos importa es el tema cabeceo, 75 en este atributo, interesante, físico 72, salto 80, energía 83, muy bien, fuerza 68, y agresividad 70, obviamente los puntos débiles de esta carta más sobresalientes son los temas físicos, fuerza, agresividad, por otro lado, los temas fuertes o que le convengan a bamba es el tema ritmo, por supuesto, el tema tiros, la verdad estoy sorprendido, remates 85 y posición de ataque 88, es bastante bueno, el tema pases, bueno, aquí lo que no me gusta tanto es el pase largo 79, pero bueno, tampoco está tan mal, pase corto 87, muy bueno, y obviamente la agilidad de 89, el balance de 89 y la compostura son bastante buenos en esta carta, como rasgos del jugador tenemos que es con estilo, tiro largo y regateador veloz, que nos pide para completar este Jonathan Bamba, nos pide tres plantillas, la primera plantilla básicamente te pide un equipo de la semana, una valoración 85, luego te pide una plantilla 86 y luego te pide una valoración 86 con un equipo de la semana, según Foodbin, esta carta cuesta 330,000, 340,000 monedas, 360,000 monedas dependiendo la plataforma, así que bueno, la verdad de aquí en el canal, pues sinceramente pensamos que si es algo caro, honestamente creemos que 350,000 monedas por Bamba, simplemente las pagaría si estoy enganchado con esa liga o tengo forma de darle química a la carta, sin embargo, creo en mi opinión personal que la liga más chetada es la Premier League, entonces un mané, por ejemplo, un mané que está en 240,000 monedas, y esta información me la hicieron saber en directo hace rato, por cierto, hacemos directo todos los días a las 11 de la mañana en Twitch, nos dijeron, oye, pues chécate al mané, mané tiene atributos también muy buenos, creo que mané conviene más en lugar de hacerse a Bamba, que es unas 70,000, 80,000 monedas más caro que mané, y bueno, creo que llevo a la conclusión de que sí, entonces básicamente si tienes ganas de probar a Bamba, háztelo, pruébalo y adelante, pero si no tienes las monedas o no quieres, pues comprar una carta que a futuro no le ves tanto potencial en tu plantilla, pues no te lo hagas, también recordar que Bamba es intransferible, una vez que te lo hayas hecho, pues ya se va a quedar en tu club y ya está guardadito, como coleccionable, por decirlo de alguna forma, y bien amigos, continuamos con otra carta que salió el día de hoy, Sammy Quedira, jugador de la Juventus, MC, media 86, esfuerzo en ataque medio, esfuerzo en defensa medio, una altura bastante buena para un MC, 1.89, tiene filigranas 2 estrellas y pie débil, tiene 4 estrellas, interesante, vamos a ver sus detalles de atributos, obviamente el ritmo algo destacable, sin embargo, aceleración 70 y sprint 81, pues nada que a lo mejor un catalizador o un motor o incluso un cazador, si eres muy ofensivo, pueda mejorar, el tema tiros, bastante interesante, el tema remate 73, posición de ataque 83, fuerza de tiro 88 para pegarle de fuera, tiros largos 83, interesantes atributos en tiros, el tema pases, visión 87, centros 80, tiro libre 67, bueno, no importa mucho, hay mejores cartas para eso en tu club, pase corto 93, perfecto, pase largo 90 y efecto 71, muy bien, el tema regate, agilidad, lo que nos importa, 70 de agilidad, te repito, nada que un motor o un artista no mejore, balance 72, reacciones 88, control de balón 88, regates 87 y compostura 91, creo que está bastante bien, tiene números muy, muy decentes, el tema defensivo es 87 como valoración general, intercepciones 90, perfecto, cabeceo 84, además es muy alto, percepción defensiva 88, muy bien, entradas 88 y en barridas 81, barridas es un poquito débil, pero bueno, para lo que es, está bien, el tema físico, salto 72, ojo, energía 81, fuerza 94 y agresividad 92, creo que me queda un poquito a deber en salto, sinceramente pensaba que saltaría más, pero bueno, puntos débiles, obviamente la agilidad, obviamente la aceleración, salto, energía 81, creo que es decente, pero pegándole a decente, de hecho está un poquito bajo para mi opinión, para hacer MC o MCD, no, es una carta bastante interesante, vamos a ver los rasgos, propenso a lesiones, bueno, propenso a lesiones, nada más, los puntos fuertes de esta carta, obviamente el tema pase, el pase corto y el pase largo, me encanta, el tema percepción defensiva 88, también me encanta, intercepciones, maravilloso, reacciones 88, me encanta eso como atributo para defender, muy bien, sinceramente me gusta la carta, y yo creo que como conclusión, bueno, antes de pasar a la conclusión, vamos a ver qué pide por este, es a mi querida, pide dos plantillas, la primera plantilla básicamente te pide una carta IF y una media 83, y la otra te pide una valoración 86, según Foodbin, esta carta está en 150 mil monedas, aproximadamente en plataformas, así que ya tú decidirás si la haces o no, aquí la reflexión de hacer o no hacer esta carta, básicamente es la siguiente, bueno, yo me la haría simplemente si puedo darle química con Cristiano, con Alexandro, un tridente interesante, no, podría ser por ahí, obviamente, obviamente, bueno, el tridente entre comillas, no, porque Cristiano lo usarías de MC, Alexandro de defensa izquierdo, y bueno, qué dirás, dónde lo pones, simplemente es decir, a lo mejor arriba Cristiano, como MC, junto a él, qué dirá, abajo Alexandro, es decir, trata de darle ideas, aunque incluso yo creo que con Cristiano se arregla todo, además podrías meter a Cristiano y a lo mejor hacer ideas por ahí, meter una plantilla híbrida entre Cristiano, Werner, Havers, Alemanes, por ahí Sané, por ahí, no sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? con este Kazami Kedira, pero bueno, volviendo al punto, yo creo, sinceramente, que si tú puedes imaginarte a lo mejor a Sami Kedira en tu plantilla con Cristiano, con Premier League, ahí con Werner, con Havers, con Sané, tal vez, ahí de la Bundesliga, o sea, hacer una plantilla híbrida bastante buena, podrías incluso hacértelo sin ningún problema, creo que la carta en sí es buena, para lo que estamos el día de hoy, se ve muy completa la carta, así que yo lo recomiendo siempre y cuando puedas aprovecharlo al máximo y si tienes, obviamente, el presupuesto, si no tienes el presupuesto y a lo mejor si es que no sé si hacérmelo o no, no te lo hagas, simplemente déjalo pasar y cómprate una carta transferible que te pueda ayudar, aunque te soy muy sincero, aquí la ventaja es que es alemán, el ser alemán, te digo, perdón que sea tan pesado, pero lo puedes linkear con otras ligas, repito, Bundes y Premier League, ¿por qué? porque la serie A por sí no tiene tantas cartas tan buenas, realmente es un poquito flojo a día de hoy, puede ser que después salgan mejores cartas, pero a día de hoy es un poquito flojo, Cristiano, digo, Alexandro y tal, pero todavía no sé, defensa, ¿quién pones? Manolas, no sé, me pone mucho a pensar, creo yo que lo más chetado es una Premier League y la verdad que Samy Kedira te permite usar bastante bien ahí esos links con Cristiano y Werner y compañía. Así que amigos, hasta aquí ha sido el video del día de hoy, esto simplemente es una pequeña análisis, un pequeño análisis de lo que tenemos el día de hoy, no es una review de jugador, ni mucho menos, obviamente, porque bueno, el otro día recibí críticas de que no puedo opinar de las cartas porque no las he probado, entonces vamos a aclarar las cosas, esto simplemente es un análisis pequeño de lo que salió el día de hoy, ¿vale? Entonces lo dejamos por ahí, si te gustó el video deja tu like, si es así suscríbete también, ya sabes que estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana en Twitch, yo soy Conan, cuídate mucho, nos vemos en un próximo video o en un próximo directo, hasta pronto. ¡Gracias!